con nosotros. Hoy vamos a hablar y vamos a aprender a lidiar con los traumas que puede generar el paso de una tormenta, de un huracán, de un ciclo con nuestro queridísimo doctor Luis Vergés. Buen día, doctor. Ayúdeme para poder tomar un poquito de agua. Así es, así es. Saludos, buenos días. Tal como lo dices, esa es la idea, poder un poco orientar desde la perspectiva psicológica sobre no tan solo el tema de los traumas, sino sobre algo que es fundamental que la población sepa. Fíjate que cuando hay un ciclón o un desastre natural, entendiendo por desastre, aquella situación que ya no podemos gestionar solo. O sea, ningún ser humano por sí solo puede generar o resolver una situación de desastre. Por eso se llama desastre, porque ya desborda la capacidad nuestra para darle solución. Y obviamente los desastres traen consecuencias. Y dentro de las consecuencias no solo están las materiales, como pérdidas de vidas humanas, las casas, propiedades físicas de todo tipo materiales, sino también las secuelas psicológicas que quedan en el tiempo. Y una de ellas son las secuelas traumáticas. Por definición, un trauma es aquello que queda como resultado y que tiene un impacto a largo plazo. Que todavía a los años la persona lo recuerda, se paraliza, se inmoviliza, se atemoriza y reacciona de manera poco razonable ante eventos que ya no están ocurriendo. Porque el cerebro quedó plasmado con esa experiencia difícil y la gente quedó inmovilizada emocionalmente. Te vas a encontrar con mucha gente que como efecto de traumas, pues no vuelve a estudiar, no vuelve a salir, no socializa de la misma manera y se queda llena de culpa por cosas que no dependieron de ella. De manera que eso es muy importante que lo tomemos en cuenta. Para hablar de esto, también hay que mencionar el famoso ABC. Esa es la clave para uno entender lo que pasa en un desastre. A significa los antecedentes. Es decir, ¿qué ocurre antes de la tragedia o del desastre? ¿Qué tan preparada está la población con las debidas informaciones que se reciben desde los medios de comunicación, desde las autoridades que tienen que ver con las políticas públicas de emergencia y desastre? Eso. Eso tiene que ver con los antecedentes. Eso influye mucho en la parte psicológica porque si las personas no están bien preparadas con informaciones apropiadas, pues evidentemente eso va a tener una incidencia negativa en el comportamiento. Luego viene lo que se llama la biografía de cada quien. Fíjate que hay personas que son muy reactivas, que tienen una cultura para nada preventiva, que por más que tú le informes, no hay manera de que ellos te hagan caso, de que tú le dices que tienen que salir de un área que es vulnerable, no obedecen. Ya ahí no entra la parte del antecedente. Ya ahí lo que entra es la biografía personal de cada quien. Y las consecuencias pues son per se las secuelas que quedan como resultado de lo bien o mal que se manejen las personas y las autoridades ante los eventos desastrosos. Doctor, ¿cómo lidiar psicológicamente con ver tirado de a la borda el trabajo de toda una vida? Por ejemplo, como ha ocurrido en Ato Mayor, que la gente ha perdido literalmente todos los afectados con el paso de Isaías, también en San Francisco, con la crecida del río Jaya y en otras localidades del país, de repente ver sus ajuares llenos de lodo, como que emocionalmente el impacto es devastador. Sí, indiscutiblemente. Ya esas son situaciones donde estas personas por sí solas no pueden gestionar ese evento. Ahí hay que ir en auxilio de ellos, tanto físico-material como del punto de vista psicológico. Asumo que ya las autoridades del Ministerio de Salud Pública estarán haciendo su labor en ese sentido. Primero porque no tan solo hay adultos, sino niños y niñas que al ver la condición de vulnerabilidad como reacción a los mismos adultos, pues ellos también se desesperan. Aquí hay que prevenir muchas manifestaciones de depresión. En ocasiones también hay que hacer estrategias para prevenir que puedan darse suicidios y otras manifestaciones que son muy típicas, además de lo que ya mencioné sobre los eventos traumáticos. Gracias, doctor, por estar con nosotros en este lunes. Un gran abrazo. Cuídese mucho. Gracias, encantado. Vamos a poner en pantalla los contactos del doctor Luis Vergés. Si tienen algún interrogante sobre el tema tratado hoy, si quieren sugerir otro tema para el anillo familiar nuevamente, ahí están en pantalla los contactos. Pero si lo que usted busca son herramientas para poder resolver ese inconveniente psicológico que le afecta a usted o a su familia, a través de las vías que están en pantalla pueden contactar al doctor Luis Vergés. Seguimos con los...